Si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré Ruega Dios, ruega Dios que algún día tenga que volver Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario, ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan Caballo de la sabana, si tiene el tiempo contado Y se va por la mañana con su pasito apurado, a verse con su potranca que lo tiene embarrascado El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flor que le dan Porque después de esta vida no hay otra oportunidad ¿Dónde vas, carbonerito? ¿Dónde vas a hacer carbón? A la viña, a la viña, a la viña, a la viña del Señor Y salí agua, nuestro idilio se volvió Y salí agua, nuestro idilio se volvió Vengo a decirte que me voy Y ya más nunca me volverás a ver Si te casas algún día, mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande salí agua, se volvió Las promesas que me hiciste, el viento se la llevó Y en la bruma como espuma, nuestro amor se disolvió Y salí agua, nuestro idilio se volvió Y salí agua, nuestro idilio se volvió Si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré Ruega a Dios, ruega a Dios que algún día tenga que volver Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor Toda mi vida, mujer hermosa, yo te la cambio por una cosa Por una cosa, por una cosa, yo te la cambio por una cosa Por una cosa, una cosita, te la cambiaré De todo negro en La Habana, yo soy el negro más guapetón Yo soy el negro rumbero que se pasea por el malecón Las negras se vuelven locas por mi cintura de par en par Porque dicen que yo tengo parampampampan Negra, mueve tu cintura Negra, échate pa' atrás Déjame sentir mi negrita santa Toda tu hermosura, mira, que no puedo más La gente dice que soy el muñeco de la ciudad La gente dice que soy el muñeco de la ciudad Porque soy negro negrito con la boca colorada Porque soy negro negrito con la boca colorada Negro que baila caliente, negro que suene el tambor Negro que toca tu mano, un ritmo en el corazón Negro que baila caliente, un ritmo en el corazón Negro que baila caliente, un ritmo en el corazón Negro que toca tu mano, un ritmo en el corazón Negro que baila caliente, un ritmo en el corazón Negro que suene el tambor Negro que toca tu mano, un ritmo en el corazón